La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro. Sin embargo, lo que estamos viendo la mayoría de los panameños en la audiencia que se le lleva a cabo al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos telefónicos, simplemente es un linchamiento judicial auspiciado por el propio juez de garantía Jerónimo Mejía. Desde hace días, los abogados de la defensa del exmandatario le solicitaron al magistrado Mejía la oportunidad para que el expresidente Martinelli se ha reevaluado por médicos no por galenos particulares, sino por los propios médicos del Instituto de Medicina Legal, tal como él, como juez de garantía, ordenó los días 11 y 12 de junio pasado al inicio de este proceso. No obstante, Mejía, tal como ha procedido en anteriores solicitudes, puso en tela de duda si él tenía competencia para acceder a esta solicitud de los abogados de Martinelli, soslayando que en junio ya había procedido con una solicitud similar, pero que ahora aduce si se trata de una prueba pericial. El magistrado Jerónimo Mejía parece olvidar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que taxativamente dice Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, entre otros derechos. Negar el derecho a una atención médica, como lo solicita el expresidente Martinelli, es la actitud más infame, cobarde, absurda y violatoria de la Constitución Nacional, el Código Penal Procesal, el Código Judicial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, máxime que se trata de una persona que ocupó la primera magistratura de la nación y no un vil delincuente, como hoy muchos andan libremente por las diversas calles de esta ciudad. Lo único que quieren es matarme, indicó a su salida el expresidente Martinelli, una vez concluyó sin resultado positivo la audiencia llevada a cabo en la Corte. Esta actitud del magistrado Mejía es la misma que mantienen cinco magistrados, que lo único que han demostrado hasta el momento es una posición parcializada y de una casi condena previa. Viene el Papa Francisco y necesitan condenar al exmandatario a como dé lugar. Esta audiencia ha dejado de ser un juicio basado en el estricto derecho con transparencia, objetividad e imparcialidad, para convertirse en el peor linchamiento jurídico que ha registrado la historia de este país. Solo hay que recordar las violaciones al proceso de extradición del expresidente Martinelli para comprender este complot en su contra y cómo fueron violentados los acuerdos que habían sido establecidos previamente con las autoridades panameñas. Negarle la salud a una persona detenida y peor aún, solo siendo investigada, es la actitud más cruel e infame de los que administran justicia en nuestro país. La salud es un derecho fundamental, tal como lo hemos planteado, y lo menos que debió acceder el magistrado Mejía es que el expresidente fuera sometido a esa evaluación médica para determinar su condición de salud. Sobre los hombros de cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del presidente Juan Carlos Varela y del jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, recaerá la responsabilidad si al expresidente Martinelli se le presenta un severo cuadro de deterioro de la salud sin que tenga la oportunidad de una atención médica básica por el lugar inhóspito en que se encuentra.